Música Amigas, aquí estamos en el pueblo de la Universidad Juánica Tremendo, un pueblo digno de admirar Resilente, ha sobrepasado las vicisitudes que ustedes no se puedan imaginar Y lo saben, la historia está ya escrita Vamos a conversar con Frankie Rodríguez Napoleón y sobre diferentes aspectos En esta instancia vamos a hablar un poquito sobre la historia de Juánica Que de hecho se celebró la fundación hace muy poco tiempo de este pueblo Le damos la bienvenida a Frankie Rodríguez Frankie, saludos cordiales Gracias, gracias ¿Cuántos años tiene de historia Juánica? Mira, Juánica tiene mucho más de 500 años de historia Pero tiene una fundación que comienza en 1906 Con una lucha de juaniqueños que vieron a Juánica en las condiciones que estaba en aquel momento Precisamente ya han pasado más de 110 años Y la realidad de hoy es parecida a la realidad del Juánica de 1914 Un pueblo que no tiene instituciones gubernamentales al servicio de nuestra gente Un pueblo que se le quitaron todos los recursos habidos y por haber En el sentido de que no tenemos ninguna ayuda del gobierno central girada hacia Juánica Donde no tenemos una autosuficiencia económica Y donde todos los recursos se han dispersado hacia pueblos regionales O sea, hacia pueblos cercanos a nuestra municipalidad O sea, que los juaniqueños tienen que ir a buscar servicios a otros lugares En ocasiones lejanos Estamos hablando de que el Juánica, al igual que todos los pueblos de Puerto Rico Tienen una población mayor de 65 años Que eso va en detrimento contra esta población El no contar con las ayudas y con los servicios Básicamente del gobierno y de la empresa privada Porque hay servicios que ofrece la empresa privada que no se ofrecen en Juánica Esa realidad, ¿cómo se puede manejar? Mira, tenemos que comenzar a ir hacia atrás Y empezar en el 1914 para traer a Juánica ahora Y de aquí partir adelante En la raíz del problema No tenemos representación en la legislatura de Puerto Rico Literalmente no tenemos representación Porque siempre hemos contado, obviamente, con la representante Lidia Méndez Pero en los próximos cuatro años Ya esa mano amiga que tuvo Juánica por 24 años No la vamos a tener Hay que mirar que no tenemos una representación directa del pueblo de Juánica en la legislatura Esa es una La segunda No tenemos ninguna ayuda directa para sobrellevar la carga económica Y estamos precisamente en el área del malecón de Juánica Y yo invito a tu audiencia a que hagan un ejercicio Todo el mundo en este momento, mientras nos está observando Para que vayan conmigo, en lo que voy a decir Que vayan también al mecanismo de Google Y en Google usted va a escribir De qué se sostiene la economía del pueblo de Juánica Y hagan el ejercicio allá, mientras nosotros lo vamos conversando acá De qué se sostiene la economía de Juánica En internet te va a decir las plataformas de Google Y el gobierno te va a decir Que la economía de Juánica se sostiene de tres pilares importantes Número uno, la agricultura Número dos, y la agricultura contando a estas alturas de la vida Con la Juánica central, cosa que ya no existe Te incluyen dentro de la agricultura la pesca Cosa que no tiene recursos Y vamos a hablar de ello Lo segundo, la manufactura Y te están contando que en Juánica hay fábricas de fertilizantes Cosa que no es real Y lo tercero, que la tercera fuente de empleo del pueblo de Juánica Es el gobierno municipal Entonces, vamos a la primera En Juánica hay una realidad En el año 1980 se cierra la Juánica central Luego de que se cierra la Juánica central En diez años posterior al cierre de la Juánica central El pueblo de Juánica comenzó a ver el decaimiento de lo que es el casco urbano La calle Comercio cerraron todos los negocios La calle 25 de Julio comienza a irse otra parte de los negocios del casco urbano En el casco urbano de Juánica se podían contar alrededor de 12 heladerías Lugares donde vendían helados Tenías más de 10 o 12 También una docena de barberos En todas las esquinas de Juánica había barberías Tenías alrededor de 5 plazas de agricultura De personas que vendían viandas Y ya no las tenemos Personas que se dedicaban Las citas agrícolas Los famosos puestos de verduras y de viandas En el casco urbano tenía dos poneras O sea, lo que le llamamos poneras Que eran donde las personas se congregaban dentro de un rato Para que a las 10 de la mañana por ejemplo llegara el carro público Para ir a Yauco, para ir a Laja, a Sabana Grande Y así por el estilo Eso se desaparece diez años después del cierre de la Juánica central ¿Qué nos quedaba relacionado a la agricultura? Eso que tenemos allá atrás La famosa fábrica de fertilizantes La famosa fábrica Que de hecho, ahí hubo una fábrica O una industria de producción de alimentos Para aves, para animales También Ahí había una ¿Cómo se llama eso? Un molino Por eso mencionamos molino Porque había un molino de alimento De purina para animales Yo recuerdo en los 90 Se importaban e importaban alimentos Como por ejemplo también el café, el azúcar Salía de aquí hacia otros países de Latinoamérica Pero Vamos a quedarnos con el tema de la agricultura Como sostenimiento económico del pueblo de Huánica ¿Cuál es el otro problema Que hemos identificado Que ha hecho que la gente de nuestro pueblo se vaya de la Huánica? Hubo un error Y esto no vamos a escuchar que lo digan los políticos aquí Porque son miedosos en el tema O desconocedores de la consecuencia En el año 2001 El gobierno municipal Renta por 50 años El uso de los molinos de Huánica Se le renta a una entidad ¿Verdad? Y esta persona Privada Una entidad privada Se compromete con el pueblo de Huánica En pagar una mensualidad De un canon de arrendamiento Ok Ese canon de arrendamiento Se continúa hoy Pagando a las arcas municipales Sin embargo Se comete Una Aberración Una barrabasada Como dice Un error Grave Grave Y le voy a explicar Cuál es el error grave De que habíamos rentado El muelle De la bahía de Huánica Por un término de 50 años Que en aquel momento 2001 Parecía atractivo económicamente Y que iba a dar frutos Para el área del malecón de Huánica ¿Cuál fue el error? Junior Del 2001 Al 2010 La empresa que rentó El muelle de Huánica Se dedicó A despedir empleados Y a despedir empleados Y a una guerra Con La unión de trabajadores Que agrupaban 1800 empleos Y la mayoría era de aquí de Huánica Eran de Huánica Y la mayoría Era de Huánica Y al despedir 1800 empleos En un término de 10 años Desde el 2001 Hasta el 2010 ¿Verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? Que esos 1800 empleados Que fueron Perdiendo su empleo Aquí En la bahía de Huánica Decidieron irse de este pueblo Y si Uno tiene que sentir nostalgia Y a veces hasta frustración Y hasta frustración Y malestar Porque estamos viendo O sea En aquel momento Yo era bastante joven Pero ahora A la madurez de los años Tú vas analizando Por qué se nos están yendo Las personas Y esta es una raíz Va atada ¿Verdad? A lo que fue El cierre de la Huánica Central Al despedir 1800 empleados Lo vamos a multiplicar Por 3 Compatriotas Ahí está La cifra Que nos lleva A una conclusión De que El éxodo de guaniqueños Está Por la falta de empleo Pero ya vemos 2 Ya vemos 2 Te estoy diciendo Que 1800 empleados Los multiplicamos entonces Por una composición familiar De unos 3 familiares Estamos hablando Alrededor de 5400 Ciudadanos del pueblo Deciden irse Los otros que se quedan Quizás son los más viejitos Esa unión de trabajadores Tenía en Huánica Dos locales Uno Aquí En el barrio chino de Huánica Y el otro En la barrio de Esperanza Los dos locales Hoy día Están desocupados Entonces Buscamos Qué pasó Con Huánica En términos económicos Pues tenemos que cuestionar Por qué razón Un pueblo Con un puerto En la bahía Es pobre Y un puerto Que muy pocos Pueblos costeros De Puerto Rico Lo tienen Pero otra cosa Un área Un área Costera Y un puerto Industrial Que Ya quisiera tenerlo Yabucoa O otro Pueblo costero De la isla Pero Otro detalle Que yo no te había mencionado Y que no vamos a escuchar Que lo mencione Pero es necesario Que se mencione Porque estos son datos históricos Y ya se acerca El evento electoral Y la gente Tiene que tomar decisión A base De lo que tenemos Versus lo que podemos tener Mira Junior Se cerró también Vamos En esa misma línea De pensamiento Compañero Junior El puerto De mejor calado En todo Puerto Rico Dicho por los cronistas Que conocen la materia Dicen Que es el puerto De la bahía de Guánica Eso te digo Y encima El más estratégico En términos De cuando Hayan huracanes Esas dos montañas El cerro San Jacinto Y el cerro De la pieza Cobijan cualquier Embarcación Para términos de seguridad Ellos traen Las embarcaciones aquí Pero que ocurrió Después de la renta Y que se ha sostenido Esa renta Por 50 años Vamos a ver Como este pueblo Va a desaparecer Literalmente Hay que levantar La voz de alerta Y te voy a explicar Por qué Sabes que es lo que Estamos viendo Cuanto hace Que dejamos De recibir embarcaciones En Guánica Se cierra El tráfico marítimo Y se desvía Para Guayanilla Y se desvía Santa Isabel Y para San Juan Y cierran El puerto de Guánica Centro marítimo Sobre soso uno Y se debe Dujo Insur cả De eZa General J济 Fe empezar End Ad